Voy a retomar lo que dijo el planteo de Horacio al final, que dice, estamos en un abismo económico y moral. Y lo voy a hacer tratando de bajar un poco la discusión en lo concreto en relación a la carta 25 que Carta Abierta tiene que hacer. Bueno, porque creo que el debate sustantivo está planteado, todos estamos de acuerdo con la cuestión de un frente amplio de unidad, el problema es que baja a un nivel de discusión en términos de que tiene que hacer ese frente amplio de unidad y fundamentalmente qué le corresponde hacer a Carta Abierta en relación a ese frente amplio de unidad. Son niveles distintos de debate. Pero decía que voy a volver al tema del abismo económico y moral y quiero traer acá, y lo quiero traer en función de la Carta 25, el proyecto de ley que presenta Cristina en relación a que se sancione que los funcionarios de gobiernos no pueden tener dinero afuera. Esto es que no pueden tener dinero afuera. Creo que es un proyecto relevante y que abarca ambas dimensiones, la dimensión económica y la dimensión ética. Y ese proyecto también trae en relación a una cuestión, que es, no se trata simplemente de consolidar y congelar un programa hacia 2019, se trata de empezar a construir un programa por el cual pelear desde ahora, en la vida parlamentaria y también en la vida callejera. Creo que Carta Abierta debe respaldar ese proyecto y creo que debe ser parte de la construcción programática, de aporte de Carta a la construcción programática del Frente Amplio de Unidad. Creo que ha habido hoy, creo que ha habido una coincidencia, por lo menos en dos niveles en las intervenciones, y en ese sentido creo que la concurrencia de Parrilli ha sido positiva, porque nos permitió la apertura de una cantidad de debates y siempre de lecturas sobre la intervención de funcionarios, exfuncionarios y políticos, porque siempre va a haber lecturas. No hay una cuestión objetiva que uno pueda decir, dijo tal cosa y lo dijo cada uno, para pensar que lo dijo de una manera y lo dijo por tal razón o lo dijo por tal otra razón. Ahora, creo que está el tema del acuerdo en el Frente Amplio de Unidad y también está el acuerdo, me parece que surgió en la Asamblea y en esto estuvo subrayado por Oscar y estuvo subrayado por intervenciones, de la necesidad de que esa unidad tenga por base, tenga por unos afluentes fundamentales, la construcción de un delineamiento de un programa. Yo creo que entonces tenemos que marchar a una carta que plantee la cuestión del Frente Amplio de Unidad y plantee esos alineamientos, algunos alineamientos que carta entiende que tiene que tener ese programa. Carta no impone nada, carta no va a definir nada, pero carta da su opinión, carta intenta incidir. No se trata simplemente de proclamar el Frente Amplio de Unidad y sentarse a ver qué programa definen otros, sino de incidir con su palabra en lo que entendemos nosotros debe ser el lineamiento fundamental de ese programa. Y que ese programa puede tener manifestaciones concretas hoy. Me parece que esa ley condensa mucho, esa ley condensa mucho y de alguna manera, de alguna manera no, es interesante contrastarla con el pensamiento obsceno, porque eso es lo que merece como calificativo, del jefe de gabinete cuando dice en su intervención de que delitos son los bolsos y no la plata en el offshore. Bueno, que lo de López resulta incondenable, que hubo problemas en la... que hubo temas, lo dijo Oscar acá, temas de corrupción, mientras terminen probándose, bueno, está ahí la cuestión. Ahora, la contraposición es un problema grave y justamente apunta a recoger lo peor del sentido común que pasa absolutamente por la reflexión cuando ahí apuntan, apuntan a un pueblo ignorante y justamente apuntan a la desinteractualización. Pensar que uno no va a poder borrar la idea de que porque estuvo filmado aquello es imborrable y porque tiene una mediación de reflexión es imposible que reconocer un repudio popular al tema del offshore en ese reconocimiento aparece la posibilidad de un error fatal. Ahí no hay trabajo intelectual posible, no hay trabajo de mediación posible, desaparece la población como un ser pensante, como seres pensantes. Ese es un laburo para realizar, es un trabajo para realizar para que la vida porque en realidad el drama argentino en términos económicos ha sido durante todas estas últimas décadas del advenimiento del neoliberalismo la fuga de capitales al exterior y la deuda estuvo vinculada con la fuga de capitales al exterior. Estos tipos están construyendo un gran endeudamiento y con ese endeudamiento lo que están permitiendo es la fuga de capitales. El endeudamiento en última instancia es permitir la fuga de capitales. En la Argentina tiene el endeudamiento de estos gobiernos neoliberales tiene como destino fundamental la fuga de capitales. Entonces, que el jefe de gabinete se permita decir de que se permite hacer una reivindicación de la plata offshore porque ahora está el tema que va a ir a... está el tema no menor de la interpelación a Caputo donde Caputo va a ir a defender que lo que hizo está todo bien. Que lo que hizo está todo bien. Ahora, el problema más allá de cómo estén hechas las leyes y por eso la ley de Cristina viene a tratar de impedir que cuestiones que son agresivas contra el pueblo argentino y de una gran y de legitimidad pueden encontrar un tipo que esté buscando cómo explica la legalidad de lo que tiene afuera. Parece que ya que es el primer proyecto que presenta Cristina cuando formulemos en la carta lo del Frente esta idea de que tenemos que luchar y tenemos que establecer una legalidad en donde los funcionarios no puedan tener plata offshore me parece un tema de la ética que repercute sobre la economía pero porque aparte no tiene solamente una incidencia económica tiene una incidencia respecto del estado de pensamiento del pueblo el pueblo no va a ver bien esto no lo va a ver bien y inmediatamente tenemos que saber de que tenemos que saber tenemos que cuando uno plantea alineamientos bueno de ahí parte inmediatamente tiene que haber una política que impida la fuga de capitales eso es lo que piensa carta abierta digo yo creo que piensa carta abierta y lo debe decir no hay política nacional con fuga de capitales y para que no haya fuga de capitales hay que tener una política de regulación en el ámbito de lo que implica el sector externo de la economía esto lo digo como los grandes alineamientos económicos pero aparte está en discusión la cuestión de la barbaridad de la política del ministerio de seguridad y como no va a ser un programa parte de un programa formulable por carta abierta reivindicar el programa de seguridad democrática que se trabajó en la Argentina hay que reivindicarlo como parte del trabajo del futuro del frente que pretendemos construir y una política de defensa que impida que las series de defensa tengan participación en la seguridad interna y todo lo que implica una defensa vinculada a una idea de patria grande latinoamericana y no a una defensa vinculada a ser un engranaje más de los Estados Unidos en el sur bueno eso eso si no se está de acuerdo con estas cosas y de la continuidad de la política de los derechos humanos de los juzgamientos y de este de que el 2x1 no corre que los militares tienen genocidas tendrán que estar en prisión hasta que se mueran todo esto tiene que estar formulado como parte de un programa irrenunciable que debe estar detrás de ese frente de unidad común no puede estar no puede estar en ese programa este la ley del derribo por ejemplo ¿no? no puede estar la ley del derribo este y y y y también de la manera que se se perciba formular en los términos económicos el tema de los buitres tanto como su papel como la forma en que se resolvió tiene que estar planteado que este ha sido un hecho grave en términos de la en términos de la economía de la de la economía argentina lo mismo creo que algún tema muy fuerte en relación a la cuestión de la de la de la de la salud y de la de la educación también tiene que estar planteados en una formulación y a partir de allí nosotros podemos reivindicar un frente de unidad perdón un frente amplio para disputar planteando que no solamente hay disputas electorales sino que hay fuertes disputas sociales previamente este año están las paritarias está el debate el tema de las paritarias hay una cantidad de cuestiones porque a ver la situación argentina está grave nadie puede anticipar porque y en esto ni los economistas ni los sociólogos porque digamos no somos astrólogos ninguno de nosotros para mostrar el advenimiento de una crisis pero tampoco para negarla las circunstancias políticas y económicas tienen su propia lógica algunos pueden tener la tendencia a pensar más que sí más que no pero que hay que estimular una lucha y como dijo Mirta yo creo que la palabra basta es una palabra absolutamente necesaria basta de esta política porque esta política va a continuar destruyendo no basta con armar un frente para dentro de dos hay que tener política desde ese punto de vista pero también hay que tener política para la actualidad si no las condiciones van a variar gravemente está todo desde el punto de vista económico está todo mal no tienen nada bien solamente tienen reservas para aguantar reservas y crédito internacional y reservas y crédito internacional el crédito internacional y la reserva y el crédito internacional está atado a condiciones internas y también a condiciones externas las condiciones externas están absolutamente imprevisibles en términos de su devenir futuro más la previsibilidad puede más engaminar hacia lugares negros que hacia lugares facilitadores entonces hay que tener política para el 2018 me parece que estas cosas van cerrando la posibilidad de poder armar el planteo que pretendemos construir hacia el futuro y es una cosa que me parece también y que de alguna manera la charla de hoy sirvió para poder construir alrededor de la necesidad de un frente y la necesidad de la existencia del debate de un programa que le dé carne a ese frente sin programa no hay eso y que por otro lado lo que diga carta abierta no va a ser el programa lo que diga carta abierta va a ser lo que piensa que tiene que ser el programa la otra cuestión es la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner acá para él dijo él dijo y eso yo acuerdo la siguió mencionando como conductora la palabra de conductora a mí no me gusta mucho bueno puedo decir referente puedo decir dirigente etc ahora tiene que ver con determinadas culturas políticas ahora me parece que esto tenemos que encontrar la forma de que la palabra de que el nombre propio de Cristina Fernández esté en la redacción de la carta el nombre propio de Cristina Fernández es inobiable y me parece que la forma de destacar el nombre de Cristina Fernández en esta carta es que sea el nombre de Cristina Fernández de Kirchner y no mezclada con otros nombres es la condición en que la ponemos tal vez como referencia que todavía sigue vigente de un periodo histórico que tiene que ser tomado como base en términos de su reivindicación para poder construir un programa futuro y que sigue siendo una dirigente inobiable o la más destacada de hoy porque aparte nosotros somos carta abierta nosotros somos carta abierta yo me pronuncio por poner que es la dirigente indiscutible hoy más importante de ese frente a constituirse eso me parece que siempre hay lecturas pero me parece que hay fundamentos para plantearlo de esta manera si hay un acuerdo en estas cosas me parece que va a ser que tenemos la ruta abierta para una futura carta que tiene que tener su centro en relatar una verdadera tragedia que está viviendo América Latina y Argentina estamos viviendo una tragedia el hecho que dijo Perusa hoy en relación a militante feminista en Brasil no es un hecho es un hecho gravísimo y hay una sucesión de asesinatos y de avances y han tomado asentamientos del movimiento sin tierra y el gobierno de Temer está desarrollando esto en el más absoluto silencio porque así como hay seis concejales asesinados en lo que va adelante porque lo que está pasando así como hay silencio acá en la Argentina respecto y un apoyo obsceno de los medios de comunicación en relación al macrismo también hay un silencio en la prensa predominante continental respecto de la quiebra institucional en el Brasil y lo que en Brasil está pasando en términos de ir destruyendo a pasos agigantados lo que es lo que es lo que es lo que es la la democracia brasileña y construyendo un estado represivo en Brasil esto es lo que está pasando en Brasil y esta es la política que se pretende desplegar en el continente y vuelvo a repetir y terminar con una con una cosa que me parece importante porque hay algunos escritores que se pretenden progresistas que siguen paseando por espacios televisivos diciendo de que caracterizando al macrismo como una nueva derecha democrática yo creo que esto debe ser puesto en debate debe ser puesto muy en debate porque haya sido instituido por el mecanismo electoral no quiere decir que no tenga como objetivo de mediano plazo restringir limitar y si puede destruir la democracia argentina lo que sea que sea estábamos